Martín Soto, traigo una Golf MK3 modelo 99 ¿De qué club son y algunos detalles que nos puedas mencionar? Soy del Club Vallevagen de Valle de Chalco La Golf, así de la parte delantera Trae lo que es bahía rasurada Filtro de alto flujo Paleta en fibra de carbono Moldura Kamei OM Parrilla GTI OM Y fase europea OM Faros modificados Bueno, faros de cabrio Traigo lo que son rines 16 de BMW Con adaptadores yata 165-40 Chaparrita Traigo interiores de BMW Lo que son asientos Traigo como original de GTI Consola europea Es lo que traigo en el interior En la parte trasera Traigo lo que es un alerón Superior Botex Un alerón inferior ABT OM Ambos en OM Traigo intercalavera Traigo puntas milles Con tubería directa ¿Este es el nombre del club? Ajá, Vallevagen ¿Podemos verla por dentro? Sí, por dentro Les muestro Traigo lo que es display personalizado En color del interior OM En color beige En lo que traigo Espacio de llanta Refacción Con mascarilla para amplificadores En lo que traigo en este carro Muchas gracias Vamos a verlo Excepción Distinta a la del mundo De la visión y del sonido El reino maravilloso De la imaginación La visión Desclusiva Muchas gracias a las personas que vienen Aprecian el auto, el trabajo, el esfuerzo que cada uno hace Y ahora sí que la máxima velocidad nos acompañe Muchas gracias No, gracias a usted